Hola amigos, bienvenidos a su programa Farandu Music. Se preguntarán, ¿qué voy a poder ver mediante este programa? Pues vamos a tener un poquito de todo. Vamos a poder conocer a nuestros artistas favoritos mediante biografías. Además de esto, también vamos a tener un espacio para los emprendedores. Así que tú me puedes escribir por interno mediante nuestras redes sociales y vamos a dar a conocer tu producto o a lo que te estás dedicando en este momento a hacer. Y pues mediante las redes sociales nos vamos a apoyar mutuamente. También te quiero comentar que vamos mediante nuestro programa a conocer un poquito más acerca de los TikTokers. Esos TikTokers que cada vez se hacen más populares, que se hacen más virales. Entonces, siempre están comentando sobre los artistas. Así que vamos a conocer los videos más populares de los TikTokers. Además de esto, también vamos a conocer el nuevo artista. Por ejemplo, si te gusta cantar y quieres sacar tu tema, me puedes escribir y vamos a poder también poner tu música, tu video, por medio de nuestro programa. Así que empezamos. Muchos ya he hablado sobre el tema de Shakira. Este tema pues tiene el nombre Music Sesión 53, donde no queda nada bien preparado. Piqué y claramente podemos ver que tampoco está nada contenta la suegra, porque hasta salió un poquito salpicada. En este momento pues vamos a ver las reacciones de los TikTokers más populares. Fue producida, por cierto, esta canción por el argentino Bizarra. También es DJ y pues recordemos que él pegó con su canción Quédate. A continuación, la nota. Yo voy a mi opinión. Mi opinión es que yo siento que ella ya no está dolida. Siento lo mismo. No, yo siento, miren, yo me voy, Shakira está pegada de hace, ¿qué, 20 años, 25? 25 años. Ok, siento Shakira mundial. Hermano, yo puedo decir que un artista cuando realmente una vaina le duela y trata de que no se hable del tema. Que el artista lo propicie para que el mundo entero opine muy jodido. Si en realidad le doliera tanto como ella lo está queriendo demostrar, ella no propina que el 360 del mundo. ¿Qué pasa aquí? Sí le duele. ¿Qué más gordo? Ella necesitaba ahorita, siempre todavía ha sido Shakira top 1, top vaina, pero necesitaba volver Shakira top 1 mundial como ya era. Y era la excusa perfecta porque ahorita las canciones para mí no se pegan por calidad, sino por el concepto que trae la canción. La controversia, la historia, el por qué nació. Y ella lo tiene muy claro para mí. Entonces, no la estoy criticando. Ok, veamos qué está diciendo la gente sobre Shakira. El único objetivo de Shakira con esa canción era monetizar la tusa, en lugar de vivirla en privacidad como lo haría cualquier persona normal. Increíble, un músico haciendo música para hacer dinero. ¿Quién lo creería? Primero, ya quisiera cualquier ser humano en este planeta que le pongan los cuernos y poder hacer millones y ganar fama con eso. Mientras la mayoría pasa la tusa llorando, bebiéndose el dinero de la renta y lamentándose por sus desgracias, ella saca la canción más vista en menos tiempo de la historia de YouTube y se hace más millonaria y más famosa de lo que ella era. Ojalá todos pudiéramos hacer eso. Segundo, es una mega estrella mundial de la música. Esas personas no viven la vida como tú o como yo. Para ellos la privacidad no existe. Ese es el precio de la fama. ¿Y Shakira por qué no supera a su ex? Se le ve muy dolida en su nueva canción. ¿Desde cuándo la música se hace para hacer dinero con tus frustraciones amorosas? ¿Desde cuándo? ¿Esta pregunta es en serio? Pues desde siempre. Desde el inicio de los tiempos los músicos han hecho música inspirada en sus experiencias amorosas. De hecho, géneros como los boleros, el vallenato y la música popular nacen desde el despecho absoluto. Escucha este tuit de un fan apoyando a su ídolo futbolista que me pareció especialmente ofensivo. No solo para Shakira, sino para todas las mujeres. Soy madridista, pero también soy hombre y te apoyo. Si está tan dolida, en lugar de hacer canciones debería reflexionar acerca de qué hizo mal para que la engañen y trabajar en ello para que no le pase de nuevo. Ahora resulta que cuando existe infidelidad, la culpa no es de quién fue infiel. Y ya nada más para subirnos al tren del mame, ¿ya escucharon la canción de Shakira? Ay, es que la amo. O sea, los que me pongan aquí de que, ah, es una ardida, no sé qué, huish, huish, huish. Aquí somos Team Shakira. ¿Por qué? A ver, ahí les va. Regularmente a las mujeres cuando les pintan el cuerno y esto, hasta pena nos da. Es como, ay, que habré hecho mal, ni que habré fallado, tal. Aquí no, aquí es, a ver, me dejó, sí, me vale madre. Y no solo eso, voy a hacer millones de dólares porque, ah, sí, mucho corazón roto, pero cartera llena. Y no es lo mismo llorar en una choza que llorar en medio del mar en tu yate, burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y de cómo lo trascendiste. Me encanta. Todos estamos comentando sobre este tema. Y es que en tan solo un día, Shakira le dio la vuelta al mundo con este tema. En todas las plataformas de música ha llegado al primer lugar y en YouTube ya pasó los 102 millones de reproducciones. Y es que Shakira es muy inteligente, ha utilizado esos 140 de coeficiente que tiene para darle la vuelta a esta situación y ha facturado, señores, que dan miedo. Para todos los fanáticos, hemos preparado la biografía, así que a continuación, la nota. Shakira Isabel Mebarak Ripoll fue nacida en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977. Cantante de pop rock latino, compositora, bailarina, productora discográfica y actriz. La colombiana emergió en la escena de la música latina a principios de los 90 y, desde el primer momento, se convirtió en el número uno latino en ventas. Shakira es un nombre de origen árabe y que en español significa mujer llena de gracia. En 1991, Shakira debutó con el álbum Magia, publicado únicamente en Colombia y en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con pies descalzos. Alcanzó el éxito comercial con su álbum Dónde están los ladrones en 1998, que continuó con su servicio de lavandería en el 2001, que vendió más de 13 millones de álbums en todo el mundo. Se convirtió en una de las cantantes más galardonadas de todos los tiempos y la artista latina con más premios. Es hija de William Mebarak, estadounidense de origen libanés, que emigró a Colombia a los 5 años y de media del Carmen Ripoll Torrado, colombiana de ascendencia catalana. Tiene 8 hermanastros mayores de un matrimonio anterior de su padre. Desde muy niña, compone canciones. Su abuela libanesa le enseñó el arte de la danza del vientre árabe. Shakira tiene un coeficiente de 140. Es polígloto. Ella habla 6 idiomas. Sí, señores. Es capaz de hablar fluidamente español, inglés, portugués, italiano, foncé y catalán. Este último idioma con la ayuda de Gerard Piquet. Bueno, algo es algo. Pero esperen, no es la única en casa que habla más de un dialecto, pues sus hijos, Sasha y Milan, también dominan el español, inglés y catalán. El 3 de abril del 2006, Shakira recibió una mención honorífica en una ceremonia de la Organización de las Naciones Unidas por la creación de la fundación llamada Pies Descalzos, que se encarga de ayudar y proteger a los niños que sufren de violencia interfamiliar en Colombia. El 27 de abril de ese mismo año, Shakira ganó 6 premios Billboard Latinos y fue elegida para cantar su canción Hips Don't Lie en la ceremonia final de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. Y durante el Mundial de Fútbol Sur África 2010, Shakira se convirtió en la intérprete de la canción oficial del evento, la llamada Waka Waka, This Time for Africa, que utiliza fragmentos de una canción militar africana. La interpretó con la colaboración del grupo sudafricano Fresh Light Ground y se convierte en uno de los mayores éxitos de Shakira en Latinoamérica y Europa. En enero del 2018 consiguió su tercer Grammy Awards por el álbum El Dorado en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino. El 10 de enero del 2011, Shakira anunció en su página web que después de 10 años juntos, ella y su novio Antonio de la Rúa se habían separado en agosto del 2010. Unos meses después, se hizo pública su relación con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Shakira y Gerard Piqué anunciaron el 3 de junio del 2022 que se separan. Tras 12 años de relación, la cantante colombiana y el futbolista de Barcelona con dos hijos en común emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron respeto a la privacidad. Sin embargo, la noticia de que una joven de 23 años, Clara Chía, quien trabajaba con el exfutbolista en su empresa, fue la mujer con la que se le relacionó y con la que luego se oficializó el romance. Lo bueno es que la cantante colombiana y Gerard Piqué han llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos y Shakira se trasladará a vivir con ellos a Miami a la mención que tuvo a la venta durante años. Y para los que se preguntan con cuántos millones cuenta Shakira en su cuenta, en junio del 2022, Celebrity Network, portal especializado en calcular la fortuna de los famosos, arrojó que Shakira tiene alrededor de 300 millones de dólares. Con este tema Music Session 53, Shakira logró 14.4 millones de streams en tan solo 24 horas en Spotify, el más grande debut en la historia de la música en español. Y en su último post comentó lo siguiente. Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante lo que nos hace sentir insignificantes. Y aquí les muestro un video por el cual ella hace referencia a la palabra insignificante. Pues Shakira ha utilizado las palabras correctas. Pues ahí no era Shakira. Para Foreign The Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Bueno pues señores, esa suma de 300 millones de dólares de Shakira va a seguir incrementando porque lo que se viene es más música a recuperar el tiempo perdido de Shakira. Y para todas las que quieren bajar de peso, les quiero recomendar Chablis Chin. Si tienes una meta física, quieres tener un cuerpazo, si lo sentiste a luz o si eres hombre y simplemente te quieres ver mejor con esos músculos, puedes llamar a Chablis Chin. Lo puedes encontrar en Instagram como charlis-chin1 y en Facebook como charlisrb84. Vas a poder tener un cuerpazo, aunque estés en casa vas a poder bajar de peso porque te cuento que también tiene un programa online y nosotros entrenamos desde casa pues para poder cuidar también a los niños, si eres mamá, así que ya lo sabes. Chablis Chin es la solución. Y nos vemos en el siguiente programa. No olvides suscribirte en mi canal de YouTube Baúl 5G, nos puedes ver por esta plataforma en Facebook y también nos puedes escuchar por www.alegoriaradio.com. Nos vemos en el siguiente programa. From the Music Estás Viciado por Chablis Chin. Chablis Chin Quieres cambiar tu cuerpo, una nueva oportunidad Con entrenamiento personal, solo aquí lo encontrarás Chablis Chin Contamos con personal training, absoluta privacidad Con atención de primera, solo aquí lo encontrarás Si el resultado es lo que buscas, para siempre forma estar Chablis Chin Chablis Chin Chablis Chin Gracias por ver el video.